Si no podemos respirar en Marte, nuestros planes de colonizar podrían verse frustrados. ¿De qué sirve construir hábitats marcianos frescos, cultivar alimentos o cavar túneles si no podemos hacer algo tan simple como respirar? Existe una nueva esperanza en la búsqueda de suministros constantes de oxígeno en el planeta rojo. Las cianobacterias, estas familias de bacterias, absorben dióxido de carbono y descargan oxígeno en algunos de los entornos más inhóspitos de la Tierra. La semana pasada, un equipo de investigadores publicó un nuevo estudio en la revista Science que relaciona los organismos diminutos con la posibilidad de vida humana en Marte. La clave está en la fotosíntesis. Las cianobacterias también lo usan para producir energía, pero pueden hacerlo en condiciones que presentan mucho menos luz solar que la que necesitan las plantas de la Tierra. De hecho, los científicos han descubierto que las cianobacterias prosperan en las trincheras más profundas del océano, una parte clave del proceso de fotosíntesis en la clorofila química. La mayoría de las plantas y organismos convierten la luz visible en energía usando clorofila A. Y los investigadores descubrieron que las cianobacterias usan un tipo especial de clorofila, la clorofila F, para convertir la luz infrarroja, lejana o roja cercana en energía. Y así es como pueden vivir en ambientes con poca luz. Es un tipo de fotosíntesis que puede estar sucediendo en tu jardín debajo de alguna roca. En el resultado, podemos enviar cianobacterias a Marte para producir oxígeno para los colonos en el futuro, señalan los investigadores. Ya hemos encontrado estos organismos viviendo en el desierto de Mojave, en la Antártida e incluso en el exterior de la Estación Espacial Internacional, por lo que parece estar bien equipados para sobrevivir a las duras condiciones de nuestros vecinos planetarios. Esto puede parecer de ciencia ficción, pero las agencias espaciales y las compañías privadas de todo el mundo, están intentando activamente convertir esta aspiración en realidad, en un futuro no muy lejano. Y la fotosíntesis podría teóricamente ser aprovechada con este tipo de organismo para crear aire para que los humanos puedan respirar en Marte. Aún así, no ocurra en la siguiente década. Esto da muchas esperanzas para nuestros planes de colonización marciana y de otros futuros planetas.